Contigo, Sandra Moreno, desde Catepec, donde siguen los estragos por las intensas lluvias. Adelante, Sandra. Así es, Carlos. Nosotros seguimos sobre la vía Morelos, donde ya poco a poco va bajando el nivel del agua luego de estas inundaciones por las lluvias de esta tarde. Ya vemos que al fondo ya están los elementos de emergencias trabajando precisamente para lograr esta desasolve y el tránsito ya es un poco más fluido. Pero bueno, Carlos, como siempre lo vamos a conocer aquí en Telediario, pues siempre hay historias dentro de estas situaciones un tanto caóticas. Y hoy conocimos a Vivi. Ella estaba esperando a una de las camionetas costeras de la policía municipal y es que sus zapatos se mojaron por estas inundaciones. Ella está enferma, ya tiene cáncer linfático y bueno, pues tuvo que quitárselos porque si no esto decía que iba a poder agravarse, le iba a dar una gripa y que una gripa pues sería fatal. Para ella. Platicamos con Vivi para que nos contara por qué se quitó los zapatos y esto fue lo que nos comentó. La policía municipal me está haciendo el favor de apoyarme en este momento. Ok, ok, ok. ¿Y dónde dejaste tus zapatos, Vivi? Aquí están. ¿Están mojados? Sí. Empapados. Sí, no puedo avanzar así. Es que es el problema con estas lluvias y de repente alguien con cáncer sale, es fatal, pero fue por necesidad. Y bueno, pues afortunadamente fue la oficial Adriana la que decidió quitarse sus calcetines para dárselos a Vivi y poder trasladarla hasta su domicilio. Ahí podemos ver en las imágenes cómo sin pensarlo se quitó los calcetines, se los dio a esta joven de aproximadamente 30 años y bueno, afortunadamente Vivi pudo ser trasladada por los elementos de la policía municipal de Catepec en esta inundación. Ella estuvo esperando alrededor de media hora para que la pudieran llevar hasta su casa y afortunadamente, y gracias a la ayuda de los policías, se logró que Vivi fuera trasladada a Carlos. Sí, los policías que tienen que entrarle allí al quite y bien más. Hasta los calcetines. Hasta los calcetines también. Para que no andemos generalizando, ¿eh? Sí, es lo que siempre pedimos aquí, ¿no? No podemos generalizarlo, pero por uno la llevan todos, ¿no? Pero hay de todo. Los policías que hacen, pues, lo que no tienen que hacer con tal de atender a la población. O sea, hay los malos también, que aquí los exhibimos, los denunciamos, pero también hay que poner en la tele lo bueno, lo positivo, lo que hacen los policías. Muy bien, gracias, Sandra. Claro que sí, Carlos, aquí seguimos el pendiente.